¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Déjese de solemnidad! Lo que hace girar el mundo es el dinero, Presi. ¡La revolución capitalista! Armas nucleares ¿Todavía tienen sentido o solo son piezas para nostálgicos de la Guerra Fría? Armas nucleares 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 Todos me... Se han presentado varias oportunidades. Presidente. Puede que sean los ricos. Todo el mundo. Cuidó. ¡Gracias! ¡Gracias! Presidente, su mirada está puesta en el futuro y al futuro se llega mediante la investigación y el desarrollo Con la ayuda del Tesoro, seguiremos intentándolo Algunas de nuestras mayores victorias fueron casualidad El I más D me parece muy bien ¡Teduce impuestos! Pero no puede escuchar a la gente que cree que basta con intentarlo Tiene que ganar, presidente Y sabe que lo haremos si cumple mis peticiones ¡Gracias! 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 Si existe alguna pega en ser demasiado popular, presidente Es que lo popular ahora es llevarle la contraria ¡Gracias! Para poner en movimiento sus planes, habrá que vaciar algún bolsillo, Presi. Y resulta que tengo algún bolsillo en mente. Me alegro de que haya acudido a mí, presidente. Quiere potenciar su popularidad, ¿verdad? ¡Ja, ja! ¡Descuide! ¡Soy su hombre! No le gusto a nadie, pero mi popularidad no decrece. A los cachorros de oso polar les queda poco tiempo, presidente. ¡El cambio climático es real! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, señor! Parece que la gente protesta porque espera alguna reacción por su parte. ¿Quién lo hubiera dicho? ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! Se han presentado varias oportunidades, nada ilegal. Bueno, nada que pueda demostrarse que infringe alguna ley. ¡Gracias! 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 Trópico da la bienvenida a los nuevos corsarios y quiere recalcar categóricamente que si el Estado lo autoriza no se trata de piratería. ¡Gracias! 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 y 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 Me olvida vuestro bienestar espiritual. Necesitáis lugares donde rezar, confesar vuestros pecados y echar la siesta antes de la Sagrada Comunión. Dios está en todas partes. Esta prosperidad continuada es obra del apoyo del capitalismo. Y lo agradecemos. Agradecemos los muchos empleos gratificantes que ha creado para vosotros y su actitud progresista hacia los impuestos. A partir de ahora, apelaré a vuestra fe. Superaremos todos los obstáculos del camino. Amanece una nueva era dorada de fervor. Juntos creeremos. Soy yo, amigos. Gracias por convertirme en lo que soy hoy. ¡Es un gran honor! ¡Viva Trópico! ¡Viva Trópico! ¿Quiere llevarse bien con todo el mundo? Recorte impuestos y preocúpese por el balance de cuentas después de las elecciones. ¿Estamos? Maravilloso. Lo hecho, hecho está. No se admiten devoluciones. ¡Viva Trópico! 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 El progreso caminaba en el... Más listo. Continuará acá. Ya, ya está. Fui! Fue, no lo sé! Continuará aquí. Mejorarán los tubos. ¡Gracias! 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 ¿Estamos? ¡Maravilloso! ¡Lo he! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Todo legal, por supuesto! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡El planeta se lo agradece, presidente! A cambio de su ayuda... ¡Tenga! ¡Una patata cubierta de auténtica tierra! ¡Nunca cuento los pollos antes de que salgan del huevo! Pero... Seguro que los buenos ciudadanos de TROP Seguro que los buenos ciudadanos de TROP Seguro que los ciudadanos de TROP Seguro que los ciudadanos de TROP La victoria ha sido aplastante Presidente, yo sé que siempre cumple sus promesas Pero los ciudadanos de hoy en día son algo estrictos En cuanto a cuando se considera cumplida una promesa Tenemos los resultados Una victoria decisiva para... La gente dice que el cambio es bueno, presidente Pero a mí no me gusta el bulto que me hace A penúltimo le gusta la ropa con líneas rectas La filosofía neoliberal apuesta por el libre comercio, Presi Si quiere que su pueblo viva mejor Importe bienes de lujo ¡Que corra el dinero! ¡Que todos tengan lo que desean! Vine a verle en cuanto supe que estaban disponibles, presidente ¡Ah! Estoy muy estresado ¡Ah! Estoy muy estresado ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! Los nuevos cultivos modificados genéticamente son todo un éxito en las islas de la República Pobreza. A los granjeros les encanta pagar todos los años por sus semillas. ¿Le llama la atención alguna de estas ofertas? Todas estrictamente legales. ¿Sabe qué hace falta para gustar a la gente, presidente? ¡Dinero! ¡Demonios! Esa es la respuesta a todas las preguntas del mundo. ¿Financiación? Sí, solo hay que rellenar un impreso. Pero también debo pedirle un pequeño favor, presidente. Será rápido. ¡Gracias! 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 Eso es. Todo el mundo sonríe. Y eso que no hay cirujanos plásticos a la vista. ¡Y ya! ¡Terminado! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¿Le llama la atención alguna de estas ofertas? Todas estrictamente legales. ¡La... ¿Conoce el secreto? ¡El dinero se mueve, Presi! ¡Nunca cuento los pollos antes de que te voy a hacer! Los comunistas amamos al pueblo, presidente. Mientras que otros tratan de llenarse los bolsillos, nosotros cultivamos mentes con el abono de la educación. ¡Suscríbete! 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 Su juicio es siempre impecable, Presidente. No todas las naciones son amigas de Trópico, Presi. Según mis cálculos, ha mejor. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Ahora que su pueblo puede respirar con alivio sin que resulte perjudicial para su salud, estamos en paz. ¿Le interesa algo de lo que tengo? Todo legal, por supuesto. ¡Gracias! 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 Necesito beber algo. ¡Gracias! 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 ¿Podría ayudarle? La mejor defensa es un buen ataque, presidente. La mejor defensa es un buen ataque. ¿Se ha perdido? Es un placer hacer negocios con usted, presidente. Y con algo de magia podré pagarle diez veces más. La mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa es un buen ataque. La mejor defensa es un buen ataque. El cerebro, por supuesto. ¿Sabe cómo se conquista el corazón del pueblo, presidente? La mejor defensa es un buen ataque, presidente. Al menos para los que la ofrecen, ahora que lo pienso. Los civiles, que vayan por donde les digan. He echado cuenta si esto no pinta bien. El progreso caminaba en el pasado, pero eso cansa mucho. En el futuro, en el futuro, el progreso irá levitando. Se han presentado varias oportunidades. Se han presentado varias oportunidades. Vine a ver, presidente. Vine a verle en cuanto supe que estaban disponibles, presidente. ¿Qué le parece? Vine a verle en cuanto supe que están disponibles. Vine a verle en cuanto supe que están disponibles. Vine a verle en cuanto supe que están disponibles. En un impactante reportaje, Canal 1 cuenta toda la verdad sobre los comandos Sí que llevan calzoncillos No es muy sensato ir a la guerra sin ellos No puede esperar que los negocios prosperen con tanto control Necesitamos libertad para comprar, vender y ocultar la mercancía sobrante En empresas del holding no reguladas hasta que se marchen los inspectores, Prezi Si quiere hacer negocios me parece bien, pero que lo haga abiertamente ¿Cómo podemos saber que no está contratando a trabajadores ilegales? Es un problema Mi propuesta es tan clara que parece de cristal, presidente Los ciudadanos exigen votar, presidente Lo que muero es mi sol Rumba de la calle Rumba de la calle Rumba de la calle ¿ه, qué poner que., intercambio total? ¿Qué pasa? Suiza ¡Gracias! Verá, mi amigo y yo somos como dos gotas de agua, solo que yo soy la gota más grande. La... Nunca cuento los pollos antes de que salgan del huevo, pero a buen seguro que lo hago después. Gracias por el favor, presidente. Me resulta familiar. ¡Gracias! Su juicio es siempre impecable, p... ¡Gracias! 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 Gracias por su ayuda, presidente. Recuerde, lo correcto es hacerme caso a mí. La Corporación Salud a Caudales está tirando por los suelos los precios este mes Con cada... Retoque, un aumento de labios desproporcionado gratis Música No me gusta tener que meterle prisa, pero necesito una decisión rápida sobre estas ofertas. Seguro que los buenos ciudadanos... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La fortuna recompensa a los pacientes, pero a los que no la tenemos nos invita además a cenar. Pueblo mío, las estrellas políticas se han alineado. Me presento como candidato a presidente vitalicio. ¿No soy acaso el más inteligente, el más atractivo e incluso el más humilde? Sí, lo soy. ¡Esta es vuestra oportunidad! ¡Tanto si vuestras tendencias son neoliberales, socialistas o nacionalistas! ¿Deseéis prosperidad, unidad o seguridad? ¡Soy un presidente para todos los gustos! ¡Os traigo prosperidad! ¡No os corresponde a vosotros saber cómo! ¡Os traigo unión! ¡Agazapados por el miedo tal vez, pero unidos estáis. ¡Os traigo seguridad! ¡Conmigo como presidente vitalicio, nadie más os amenazará! ¡Este es vuestro momento! ¡Confiad en las estrellas y votad como nunca habéis votado! ¡Convertidme en presidente vitalicio! ¡Viva Trópico! ¡Buenas noticias, presidente! A pesar de que la sangre sale muy mal de las aceras, el pueblo está embelesado con usted. ¡Ha aplastado a los rebeldes! ¡Así descubrimos que la profecía maya era cierta! ¡Pues claro que no era presidente! ¡Yo jamás lo dudé! ¡Y se convirtió en presidente vitalicio! ¡Qué día tan feliz! ¡Un verano se instaló en el corazón de penúltimo! ¡Todavía hay mañanas que me despierto y creo que fue un sueño! ¡Pero luego resulta que es real! ¡Por favor! ¡Un vaso de agua! ¡Lo logró, presidente! ¡La victoria es nuestra! ¡Esto... ¡La victoria es suya! ¡No tengo nada en contra! ¡No tengo nada en contra! ¡Bienvenido a la isla bonita! ¡De gracia, de oro y de sol! ¡Bienvenidos a Tropito! ¡Pues aquí se alegra vuestro corazón! ¡Todo el día cantando y bailando! ¡Gosando con nuestra emoción! ¡De las olas el ritmo! ¡Sentí! ¡Sentí! ¡Gosando! ¡Sentí! 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 Gracias por ver el video.